O sea, llueve sobre mojada, digamos. Todos los días hay una nueva noticia mala. ¿Qué pasa entonces ahí con propuestas concretas para efectivamente mejorar las iniciativas que se tratan de aplicar? Sí, claro. De hecho, la misma alcaldesa recordó la inversión de más de 5.700 millones de pesos en lo que tiene que ver con la recuperación de espacios en la comuna de Santiago. Recordemos que es un trabajo conjunto que han realizado tanto con el gobierno central, que tiene que ver con estos trabajos, por supuesto, de limpieza, algunas gestiones económicas de recursos para poder realizar estos trabajos y, por otro lado, la delegación presidencial que ya responde y ha respondido durante estos últimos tiempos a temas que tienen que ver con materia delincuencial, fundamentalmente con el trabajo que han realizado junto al Ministerio de Interior con los copamientos, el mismo Plan Centauro y diferentes otras intervenciones que han realizado en algunos sectores que se han tornado conflictivos en diferentes puntos de Santiago. Pero ustedes mismos lo decían también y lo mencionaba, por supuesto, tanto la ministra Vallejo como la alcaldesa, que es un problema que ha venido de mandatos anteriores y es por eso que este trabajo conjunto hoy en día se torna tan importante para poder enfrentar situaciones. Que, por ejemplo, vimos incluso durante la jornada de ayer en horas de la tarde una balacera en la que tuvo lugar en calle Grajales con San Alfonso. Un punto muy conflictivo en Barrio de Maíz, por supuesto, en donde San Alfonso ha sido cuestionado justamente por lugares que en vez de estar copado por carabineros o policías que si bien han estado realizando intervenciones, también está copado por la presencia del comercio ambulante. El mismo que se vio involucrado ayer en esta balacera, el producto de que tres sujetos que portaban un arma de fuego, dos armamentos de fuego, digo, intentaron amenazar a una vendedora ambulante que se encontraba en esa zona para poder quitarle su mercadería. Y es ahí, ante la resistencia y oposición de esta persona, sumado también a las otras personas que estaban alrededor, que se lanzan en contra de estos delincuentes que estaban realizando estas amenazas con armamento de fuego en ese sector. Y es ahí cuando se inicia un altercado, una verdadera persecución a pie, básicamente, de las personas que se encontraban a favor de la vendedora ambulante que se encontraba amenazada. Y es ahí cuando estos sujetos, cuando huyen de ese sector, realizan tanto disparos al aire como también lo que pudo constatar Carabineros posteriormente para intervenir, es que habrían disparado en contra de la muchedumbre. Afortunadamente no resultó nadie lesionado, pero por supuesto tuvimos la actualización por parte de Carabineros. Carabineros de Chile, en función de su labor preventiva, ha logrado hoy día sacar de circulación de las calles dos armamentos de fuego. Esto gracias a la detención de dos personas que en el sector del barrio Meix habrían intimidado con estas armas a una comerciante ambulante. Al ver la presencia policial, arroja un banano debajo de unos vehículos. Este es controlado y este banano contenía en su interior también armamento de fuego. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía ante la sensación de inseguridad que hoy esté viviendo, que estamos realizando nuestro trabajo, especialmente ante el retiro de estas armas de fuego que tanto daño le están provocando a nuestros ciudadanos. Solo un dato, muchachos, el arma, una de las que fue incautada, tenía el registro de la policía de Argentina porque, por supuesto, eso ya abre otra arista más en la que hay que investigar en la presencia de armas y también la procedencia de esto, sumado a esta contingencia, por supuesto, que preocupa ante los diferentes hechos conflictivos y directuales que se han vivido en la Comuna de Santiago. Bueno, lamentablemente la situación ya empieza a generar mayor revuelo y me imagino que esto también va a tomar parte de la agenda en los próximos días para tratar de intervenir distintos sectores que no tienen que ver, insisto, solamente con una administración. Es muy complejo lo que se está viviendo en muchos puntos de la Comuna por el público flotante que llega día a día, por lo mismo hay que esperar mayor intervención y como dicen todas las autoridades, es coordinación. Ahora hay que ver cómo eso se lleva a la práctica, cómo se coordinan las policías y las distintas... Para que tenga resultados prácticos y efectivos. Gracias, Benjamín, que estén muy bien. Gracias, Benjamín. Gracias.